¡Woo! Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así pasa todo el día Deshojando margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por ello que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así pasa todo el día Deshojando margaritas ¡Woo! Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así pasa todo el día Deshojando margaritas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!